Feliz noche para todos, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento, me encanta acompañarlos. Esta noche nuestra tradicional serenata será desde el municipio de Río Negro en San Antonio de Pereira a las 8 de la noche. Compartir con nuestras familias y seres queridos con responsabilidad y protegiendo la vida, por eso en Antioquia decimos mejor sin pólvora. Para esta temporada de diciembre les traemos los títulos de las películas navideñas más esperadas. Aquí nuestra sección de cultura y entretenimiento, vamos a un corte comercial pero no se desconecten porque ya viene Tele Antioquia Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento, gracias por acompañarnos. La cantante antioqueña Karol G apareció de sorpresa en una discoteca de Medellín, la artista decidió pasar estos días de diciembre con sus amigos y celebrar su éxito internacional, además lanzó la banda sonora de la película El Gato con Botas. En nuestra sección Tele Antioquia Arte recorrimos la exposición Bruma del artista Beatriz González, vimos la que pretende ser la pintura más grande del mundo y tenemos todos los detalles de la restauración de un desnudo histórico. Esta temporada de sembrina una de las tradiciones más hermosas que cada vez adquiere más fuerza son las colecciones de las villas navideñas, donde se representan pequeños pueblos en donde la paz y la alegría de la Navidad invade a sus habitantes. Y hasta aquí nuestra sección de cultura y entretenimiento, que tengan una feliz tarde. Una feliz tarde para usted y para todos nuestros amables televidentes.